DJ Lore, bombas. Si tú eres pa' mí, pa' mí, pa' mí, no tienes que mentir, 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 lo doy todo por ti, por ti, por ti, vente tú conmigo, vamos lejos de aquí. Si tú eres pa' mí, pa' mí, pa' mí, no tienes que mentir, 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 lo doy todo por ti, por ti, por ti, vente tú conmigo, vamos lejos de aquí. La nota se me sube cuando vuelo ese perfume que te pones en el cuello, rapidito se me sube. Me tomo como una moto cuando llego a ti te toco, pero tú sigues pensando que te lo quito de poco. Que supiera que la traigo toda la noche en vela, que ella conmigo se desespera, y pa' él eso es una condena, condena. Ay, 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 yo quiero contigo una noche más, será mi bella, dulce morena. Ay, 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 yo quiero contigo una noche más, será mi bella, dulce morena. Así que vente, que esta noche conmigo quiero tenerte, a mí me gusta una mujer inteligente, que ella me coma beso a mí constantemente, baby. Así que vente, que esta noche conmigo quiero tenerte, a mí me gusta una mujer inteligente, que ella me coma beso a mí constantemente, baby. Llámame, nos vámonos dos, cogemoslo dentro de la habitación Viaje a la luna, te voy a regalar, para que se repita la canción Llámame, nos vámonos dos, cogemoslo dentro de la habitación Viaje a la luna, te voy a regalar, para que se repita la canción Yo soy Renan, yo soy L.M.U.S. J.J.L.